¡Alelución caliente! Riquísimo. ¿Qué digo, Sanito? A ver, darnos, caballeros, a degustar lo que es el ranfañote y camotillo, que son los primeros dulces limeños. ¿Sabes cómo? ¿Después de cuánto tiempo va a comer ranfañote usted? De 70 años, seguro. ¡Uy, uy, uy! Lleva su arroz, Sanito. Ya se acaba todo. Dice que las manos sabrosas son de las morenas. ¿Usted cree que todo le hace rico? No solo la mano, todo es rico. Nos encontramos en una semana llena de tradiciones, pero hay una que se ha ido perdiendo con el paso del tiempo, el compartir en familia los dulces más antiguos de Lima durante la Semana Santa. A ver, ¿se acuerda qué dulce es esto? Ah, turón. Turrón. Turrón, tu muela. A ver, esto, esto, esto de acá. No sé. Más o menos, ¿se acuerda cuáles son los nombres de estos dulces? No, no sé. ¿Qué era su abuelita lo que le dijo? No, no me acuerdo. Empieza con R. ¿Rachi? ¿Rachi? ¿Cómo va a ser Rachi? ¿Cómo va a ser Rachi? No sé. Sí, sí, sí. ¿Cuánto tiempo que no prueba? ¿A coxo? Ajá, para que se ponga el día su frejol colado. Son dulces tendaciones que nos atrapan con su exquisito sabor y que son todo un legado cultural para las nuevas generaciones. Si usted quiere endulzar su noche y refrescar su memoria con estos manjares que para muchos están empolvados, no se despegue de al sexto día, que este recorrido tendrá mucha miel y buena sazón. Sí, y usted prepara bailando, dice, a ver, esta vez. Ay, entonces vamos a ver cucú, porque nos quedan ricos. A ver, puede usted, a ver, a ver, puede usted. No hay nada, no hay nada. Estamos en el distrito de Los Olivos para conocer a la bellísima señora Marta, que es una leyenda preparando un dulce de antaño que de seguro usted ya se olvidó. ¿Se acuerda del sanguito? Pues vamos a probarlo. Señorita, buenos días, bienvenida. Hola, bienvenida a esta humilde casa. El sanguito es de origen prehispánico y su nombre proviene de la palabra quechua zangu, una masa de maíz, un tipo de pan, que se utilizaba en ceremonias religiosas y para prepararlo es necesario mucho amor y dedicación. Yo vengo de la edad de 15 años, hoy tengo 66 años. Te heredó a ti, es mi mamá. Mi madre me enseñó y con esto aprendí a vivir, a solventar mis gastos. No tuve que tocar puertas para que me apoyen con mis hijos. Empezamos con la preparación del sanguito. Echamos primeramente la harina, harina de maíz amarillo. Según la cantidad de harina que se echa, se le agrega la azúcar. Le agregamos clavo de olor. Sal. Vamos a disolver la harina. En preparar demora una media hora, tres cuartos de hora, o sea, depende la cantidad que se haga. Vamos a agregar el aceite. ¡Ah, Martita! ¡Qué delicioso! Parece que recién acabaste de crear una fragancia así dulce. Yo voy por ahí, vamos, yo voy por ahí, y lo dice, yo voy por ahí, yo voy por ahí. Aquí le traigo el delicioso sanguito. Hace 51 años que lo preparo y espero que sea de su agrado y se queden encantados. Yo voy por ahí. Otras de las joyas gastronómicas que tenemos como postre es el ranfañote, un bocadillo limeño de la época del virreinato. Llegamos hasta el barrio del Callao para conocer a la única e inigualable reina de los dulces. ¡Ay, está qué guapa, Dios mío! ¡Una vuelta, una vuelta! ¡Eso! Ya quiero probar de tus manos, precioso. Un ratito, un ratito, un ratito. ¿Qué pasa aquí? Yo soy la verdadera negra. ¿Tú eres la verdadera negra? Sí, yo soy. Estoy confundida ahora. ¿Y ella quién es entonces? Ahí está, ahí está. ¡Ay, tú eres la verdadera! ¡Ay, ay, ay! Los indígenas dicen que ellos no tenían que comer. Entonces las sobras de los panes, de la miel y frutos secos que comían en esa época, ellos hicieron ese postre. Bueno, acá tengo tres unidades de pan, procedemos a poner la mantequilla, esperamos que se caliente un poquito y procedemos a echar todo lo que es el pancito. O sea, tú tienes las manos así celestiales, purificadas. Vírgenes, vírgenes. Manos vírgenes. ¿Cuántos años de virginidad tiene esas manos? Toda, toda mi vida. Toda tu vida. Las pasas, el queso. Oye, ¿lleva queso eso? Sí, lleva queso, las pecanas, el coquito. ¿Después de cuántos minutitos? Es hasta que se seque nada más, mira. ¡Qué ricura! Eso tiene que enfriar. El ramboyante. Ya está frío, ya generosamente. ¡Qué maravilla! Miren ustedes. Buenas, Ana. ¿Con qué me vas a sorprender ahora? Mira, te voy a enseñar un postrecito que ya se perdió ya. O mejor dicho, ya no lo hacen ni lo venden, ¿no? Te cuento, ¿no? Era de una señora de chincha que no tenía dinero para darle ese día al buerzo ni comida a su hijo. Entonces la señora lo que hizo fue rayar la yuca, agregarle azúcar morena y ponerle miel. ¿Cómo se llamaba esta postre? Se llamaba come y calla. ¿Come y calla? Come y calla. Por ejemplo, ahí tú estás molesto con el novio, le das este postre y le dices, ¿sabes qué, Federico? Come y calla. Es un postre muy fácil. ¿Qué tipo de yuca es esta? Es la yuca que venden aquí, ¿no? En Lima, la criolla, ¿no? Pero yo les voy a presentar una verdadera yuca, una yuca buenaza, ¿ven ustedes? Esto es yuca, ve. ¡Ah! Eso es... Eso es la verdadera yuca, ¿sí o no? ¡Viva el callao! ¡Viva el callao! ¡Viva el callao! Todo lo que es la yuca. Agüita hervida. La azúcar. Se lleva la candela. Y cuando nosotros estamos moviendo, sale tipo una mazamorra. Parece que tuviera piña. Sí. Parece que tuviera piña, parece que tuviera naranja, coco, pero no. Es una bendición, como se dice. Dios bendito. Muchas gracias por las yucas de acá, de mi amiga. Que ha hecho muy bien preparando este platillo. Come y calla. Un dulce espectacular. Gracias a sus buenas yucas. Amén. En busca de otro legendario dulce, nos trasladamos a Miraflores, donde el típico arroz zambito conquistará nuestro paladar. El arroz zambito es un clásico en la repostería afro-peruana. Se puede decir que es la versión peruanizada del arroz con leche, que es española. Fue creado en el siglo XIX y hoy vamos a ver su preparación con la receta original de Doña Elenita. ¿Cómo está? Hola, qué gusto. Te encuentro bien caliente. ¡Ahorita! Una mujer caliente. Me has encontrado justamente en la cocina. Ay, ay, ay. Preparando aquí un postrecito tradicional, como es el arroz zambito. El arroz lo tenemos cocidito, aquí lo tenemos con canela, tenemos un anisito estrella, unos clavitos, unos guindones, pasitas. Ya, y un poquito de orejones. Vamos a agregarle aquí el tinte para borbolos zambito, que es la miel de chancaca. ¿Tú cuántos pecados tendrás? Eh, no los he contado, en realidad son pocos. Son pocos pecados. Eres todavía medio virgen en los pecados. Sí, soy santificada. Si tiene un antojo y desea degustar esta variedad de postres, no debe ir muy lejos. En el centro de Lima se encuentran las reinas del dulce. Allí te ofrecen en carretillas los bocadillos más variados y a precio justo. Es tradicional que en la Alameda Chabuca Granda se encuentre puestos de algunos dulces de antaño que vuelven a resaltar para Semana Santa. De acá la preciosa chadiré. Eh, yo vendo lo que es el ranfagnote y el camotillo. ¿Camotillo de qué se trata? El camotillo es un puré de camote, como tú ves, que se pone al horno. Voy a morder solo la puntita, señor editor. Buenazo, ¿eh? Caballero, usted muerde la última puntita que me sobra. ¿Qué tal está? Muy bueno, muy bueno. ¿Cómo se llama ese dulce? A ver, a ese se llama ranfagnote. ¡No, Dios mío, fallaste! Se llama acá... Camotillo. Acá nosotros estamos 20 años vendiendo. La gente antigua que venía ya no existe. Ya no vienen. Son pocos. Inclusive vienen hijos de aquellas personas, ¿no? Que estaban de pequeños y ya están jóvenes. Pero normalmente la gente ha ido perdiendo lo que es el sabor del ranfagnote. Yo pensé que solamente en el mes morado se come turrón. Pero no, amigos. También se come en Semana Santa. Y por eso estoy con mi amiga, la guapísima. Miren usted este cuerpazo. Vuelta, vuelta. A su área. Mi amiga mechita. ¿Qué tipo de turrones hay? Este es el turrón suave, es horneado, que viene ajonjolí, anís y miel de naranja. El de acá es el turrón crocante, que es rico. ¿Cuánto ya estás vendiendo hoy día? 100, 100 turrones. Vamos a probarlo, ¿ya? Vamos a ver. Muy rico. Buenoso, ¿eh? Tenemos que resaltar que la cachanga es uno de los dulces más antiguos. Es más antiguos, sí. Tienen más de 50 años y todos los compraban al salir del colegio. También tenemos las ricas bombitas alegría. Provecho con las bombitas. Uno de los dulces más consumidos en Semana Santa son los populares picarones, que tienen sus orígenes en nuestros ancestros indígenas. Ellos utilizaban el camote y el zapallo para ejecutar esta receta en forma de anillos o dina, por la que actualmente se conoce. ¿A quién no se le hace agüita la boca con esta ricura? Y en la sección de picarones, miren la colaza que se está armando. ¿No le da miedo que de repente se queme y las manos? Ya estoy quemada, desde que nací nací quemada. Dice que las manos sabrosas son de las morenas. ¿Usted cree que todo lo hace rico? No solo la mano, todo es rico. ¿Todo es rico usted? Todo es rico, todo, todo. ¿Completamente? ¿Completamente? Imagino que has hecho una oración antes de venir a preparar. Claro, y no va a ser. A ver tu oración. Padre, no es que estás en los cielos. Perdóname todo lo que hago. Y si no meto picarones, no me perdones. Si se le abrió el apetito después de ver este reportaje dulcero, empalagoso y de mucha miel, no se preocupe, que un equipo de al sexto día sale a las calles y con bandeja en mano ofreceremos estos provocativos manjares. Señor de los cielos, en esta Semana Santa, cómo nos encantaría poder compartir con todos nuestros hermanos esos riquísimos dulces que hicimos, Padre nuestro. Ojalá que haya un angelito caído que por ahí nos traiga esos productos. Amén, amén, Señor, gloria a Dios, amén. Aquí está tu ángel de la dulzura, Morelia. ¡Dios mío! Los milagros existen, angelita. Vamos a compartir con el público peruano a ver si se acuerdan qué dulces son estas delicias, ¿te parece? ¿Cómo se llama este dulce, guapa? Rafañote. ¿Qué se llama? Rafañote. Está ella adivinó, ay, por Semana Santa, y está su dulcecito de rafañote. Rafañote. A mí me han dicho que este rafañote te va a poner en fa, pero a eso me da miedo. Tienes que pecar esta noche. No, ya no, ya no. ¿Con una suficiente? Mira el marido, no. No, hoy día nada, hasta después de Semana Santa. Muy rico. ¿Por qué estamos perdiendo esta tradición? Los modernos, los jóvenes que no saben este... Los jóvenes son modernos. Modernos. Un activo, un pasivo y un moderno. Así es. Empieza con R. ¿Rachi? Rachi. Rachi. ¿Cómo va a ser Rachi? Desde que estuvieramos vendiendo anticucho. Más o menos, ¿se acuerdan cuáles son los nombres de estos dulces? Un, dos, tres. ¿Y cómo se llama? Come y calla. Me callo. Me callo. Entonces nos va a decir el ave María completito para que se lleve este rico dulce. Dios te salve María, llena eres de gracia, bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendice el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte, en la vida eterna. Amén. ¡Esto! Se llevó el caballero su dulce. Ahí está. Su come y calla. Gracias caballero. Con el paso de los años hay muchas cosas que van desapareciendo. Esperemos que estos clásicos postres limeños, dulces bañados de historia y tradiciones, se mantengan de generación en generación, y así dar gracias a Dios por todo lo que nos provee. En esta Semana Santa, déjese tentar por estas delicias. ¡Suscríbete al canal! 5-7-6-4-7-4-6-7-4-6-6-6-7-6-7-6-6 6-7-737-9-6 7-6-6-6-6-6-6-6 Gracias.